Hacemos music Pachateate Julio es Sensación Recuerdo la primera vez Que yo buscando la encontré Me tropecé con la mirada Tu mirada Ay, de aquella hermosa mujer Yo no sé cómo pasó, pero me enamoré Ay, de aquella belleza que me hizo enloquecer Es una bucella que me eriza la piel Tan cuando la miré Yo me enamoré Ay, Dios, me enamoré Ay, Dios, me enamoré Me enamoré de su piel Ay, Dios, me enamoré Ay, Dios, me enamoré De aquella vez que te besé Ay, Dios, me enamoré Ay, Dios, me enamoré De aquella hermosa mujer Ay, Dios, me enamoré Ay, Dios, me enamoré Ay, Dios, me enamoré Ay, de ti, mujer Ay, Dios, me enamoré En una cita entre tú y yo Entre tú y yo De un vino dulce y una flor Una flor Bailamos suave con pasión Donde se encendió el corazón Yo no sé cómo pasó, pero me enamoré Ay, de aquella belleza que me hizo enloquecer Es una bucella que me eriza la piel Ay, cuando la miré Yo me enamoré Ay, Dios, me enamoré Ay, Dios, me enamoré Me enamoré de su piel Ay, Dios, me enamoré Ay, Dios, me enamoré De aquella vez que te besé Ay, Dios, me enamoré Ay, Dios, me enamoré De aquella hermosa mujer Ay, Dios, me enamoré Ay, Dios, me enamoré Ay, de ti, mujer Ay, me enamoré Ay, Dios, 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 me enamoré Si no tienes, no te metas Gringala La compañía No ha vuelto a récord Santo Domingo